Bueno y bien amigos de 3 Desconectados, como siempre nosotros por acá en algunos de los estos llaman que sitios de presentación de espectáculos, si o no José, si, es que no le digo, bienvenidos a una emisión más de 3 Desconectados, hoy es el día y se está conmemorando, le voy a mostrar unas imágenes del encuentro LGTBI que la alcaldía de Manizales en esta ocasión los llevó a la plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, ahí vemos como llegan todos a reunirse, si o no, y también viene de la ciudad de Pereira nuestro amigo Rosado, nuestro amigo Johnny, hola que tal amigos de 3 Desconectados, un saludo muy especial para todos ustedes y hoy compartiendo ese día tan especial para ellos que es el día de el orgullo, para eso quería hablar, para decir bye, no le digo, y estamos en este momento en el parque Ernesto Gutiérrez donde se demora o se está llevando a cabo una presentación, se está acercando mucho, estamos en este día, esto es 3 Desconectados, estamos disfrutando de una noche de amigos, de amistad, de encuentro, de gente que llevamos como 30 años juntos, si o no, van 35 años andando las calles de Manizales y pronto las calles de Europa, si, pero realmente es un día que se conmemora el día del orgullo y obviamente no acá, pero en la plaza de Bolívar, pero no es por criticar, pero parecía más el 31 de octubre, lo que pasa es que la gente pues le gusta usar sus atuendos y los lucen precisamente en este día, vamos a escuchar un poco de lo que se vive acá en el parque Ernesto Gutiérrez, se le trajeron la ropa de la hermanita, porque era muy distraza, hace tiempo que no estábamos reunidos, el tendido original de la gente de 3 Desconectados que es Rosado, que es José López y nos falta Panchito, pero Panchito el día de hoy está un poquito ocupado, sin embargo estamos, este es el parque Ernesto Gutiérrez, si o no, hola amigos de 3 Desconectados, ya saludó otra vez, la verdad, es que ya estamos borrachos, llevamos un cuartico, ya estamos borrachos, pero es que 3 Desconectados se caracteriza por eso, por proponer, ay se me olvidó hermano, pero es que es como por fomentar la amistad de todo el, o sea la gente con que usted fue niño, estudió, tuvo alguna relación, pues sígalo siendo amigo hasta siempre, y si usted que no está viendo en este momento, quiere salir a desfilar, este es el momento, y el remate donde es, en el euro, en el dólar, en el dólar, solo quitaron, ahí hay un edificio, no, si no, ahí dijeron que había remate, si, por ahí en el dólar, si quiera ir a rematar, que es que la van a romper, no sé a qué se referían con ese término, pues realmente, eso está, eso está en la plaza de Olívar, no, la van a romper, no, nos tocó salirnos, hacernos los maricas afuera, porque ellos estaban, en otro lado, sí, que pues, que más dado, bueno, son los espectáculos que se viven en la ciudad de Marizales, el día de hoy, previo al día del padre, y hoy vamos a hablar del día del padre, sencillamente, ¿saben por qué? porque no hemos visto ningún movimiento, así como con el día de la madre, que son rosas, que son chocolates, que son tarjetas, que la gente es desbocada en las calles, hoy es un día previo al día del padre, y no hay nada, ¿sí o no? No, a muchos amigos míos sí los sorprendieron hoy, con una demanda por alimentos. Ah, bueno, pero los sorprendieron, ¿y usted, qué opina? No, pues yo realmente creí que esto iba a estar lleno, la gente comprando regalitos para los papás, pero no, definitivamente esto es más ignorado que el día del hombre, ¿sí o no? Lo que pasa es que la culpa también es del gobierno, que dijo que, o sea, que corrió el día del padre, entonces el día que correspondía no era porque el gobierno dijo que no, y el día que lo puso el gobierno no es porque fue el día anterior que el gobierno quitó. Esto es más ignorado que los comerciales de YouTube. No, yo me los veo. Sí. Este está peor. Uno le da a saltar al comercial, uno sigue. Vamos a estar un poco por las calles de Marizales para que ustedes vean. Vean, les muestro un poco, estamos en el parque Ernesto Gutiérrez, no hay nadie, o sea, no hay nadie, no hay nadie. La gente que está es de un sábado normal, que porque si al día del padre no, no influyó en nada, no hay gente, no hay compradores, no hay rosas, no hay nada. No, también compramos platanetas, está en mucha hambre. Y un saludo a John Jairo Vergara que está con Caray Costal en Chinchiná, ah, con Gutiérrez, perdón, en Chinchiná, porque pues allá en Chinchiná iba a ver este muchacho, el travesti de que hace de Ana Gabriela, yo me llamo, ¿qué se llama? Ah, pero hay muchachos de San José. Pero ellos tres iban a que sepa un conjunto para que Babilonia iban los tres, no sé. Ah, bueno, ahí está pues, damos la bienvenida a Tres Desconectados. Pues no es mucho que mostrar, nosotros salimos desde que a hacer informe del Día del Padre y no encontramos realmente casi nada que mostrar, solo un espectáculo muy bonito y que se está realizando en el parque Ernesto Gutiérrez. El Décimo Sexto Encuentro Cultural de Folclor Cundinamarqués, que lo van a celebrar en Manizales. Ese espectáculo es muy bonito y se está viviendo en el parque Ernesto Gutiérrez en este momento, pero realmente es una cosa que hubiera podido suceder otro día y no demuestra nada que esté la gente buscando un regalo para el Día del Padre. No, pues no hay plata, muy bueno. Y es que realmente recorriendo la carrera 23 en la ciudad de Manizales, pues realmente no hay nadie que yo vea que está comprando regalos para el padre, la gente muy normal, un sábado normal, un sábado en el que todo el mundo hace lo de siempre, lo de sábado, salir a disfrutar, un poco a pasear, pero realmente como que haya un desorden por comprarle un regalo al papá, no. Aquí vemos uno de los principales almacenes de la ciudad y como pueden ver, pues no hay nadie comprándole cosas al papá. O sea, se olvidó. Este día se perdió, este día realmente no se vivió el Día del Padre en la ciudad de Manizales. Arrumados en una esquina, terminamos el fantabuloso preámbulo al Día del Padre y no vemos a nadie comprando, porque esto es para niños, o sea, eso no es para el Día del Padre. Y se ve lo aguacero, o sea, ni la naturaleza quiere que la gente compre regalos para el papá. Y aquí acaba de llegar nuestro amigo Carecostalito, que se va a hacer el ídolo y dice que no quiere hablar, ¿por qué? Porque trabajé todo el día, gracias a Dios, hablando. Hay que descansar, señor. Venga, ¿qué opina usted del Día del Padre? ¿Se vio la celebración, se vio la gente esforzada o se ve más el esfuerzo en el Día del Padre, de la madre? Se ve más en el Día de la Madre, pero igual yo siempre he dicho que eso tiene que ser por igual. Porque así como mamá es importante, papá también, ¿sí ve? Pero sí, yo vi mucho a afluencia de público, de gente, esa carrera de Dios y más con esto que estamos celebrando, el orgullo LGTBI. Sí, pero más bien es por eso que hay tanta gente, no por el Día del Padre, porque yo no vi a nadie comprando como el Día de la Madre que habían tortas, flores y diferentes cosas. No, es la gente normal, el sábado es normal. Estamos acá en las abueras del Centro Comercial Parque Caldas para todos aquellos que están en el exterior y no vemos a nadie pues como comprando o esforzándose por comprar un regalo. Las serenatas pues no las han contratado para el papá. Sí, señor, la invitación es para que siempre así como usted valora y le celebra a mamá, celebre también a papá. Porque usted, para usted estar en este mundo, papá tuvo que ver y mamá también, no solamente la mamá, ambos, papá y mamá. Entonces, valore, quiera y respete y si usted tiene a su papá al ladito, dígale cuán importante es, cuánto lo ama. Papá, abrácelo, dígale papá, gracias mi viejo por todo. Muy importante eso, cari costalito. Decirle al papá que uno lo quiere, ¿sabe por qué? Porque la gente tiene la tendencia a creer de que porque es hombre, él no tiene sentimientos y a él no le importa eso, él realmente sufre. Él también se preocupó cuando usted era niño y se enfermó. Él también estuvo pendiente, él también estuvo presente. Así no fuera como muy cariñoso y meloso, él realmente sufría porque uno sabe que el papá sufre también por sus hijos. Totalmente de acuerdo. Es que lo decía yo por la tarde, Fonson, donde estaba laborando y yo decía que uno pequeñito, ¿quién lo lleva a usted? Papá y mamá, de la mano. Ya el tiempo cambia, ya usted adulto, ya grande, ya cambia. Usted es el que tiene que llevar a papá y a mamá, estar pendiente de ellos, consentirlo, trácalos bien. Usted no sabe la felicidad que le da un papá cuando empieza a descubrir en su niño cosas que él hacía. O sea, cosas que lo recuerdan a él y que se le parecen a él. Sí, señores, ellos vuelven como a ser niños. Ellos vuelven a ser niños, ellos disfrutan. Y también está mi amigo José López. ¿Qué opina usted de este Día del Padre? ¿Qué mensaje para un papá o qué mensaje para la gente para que esté pendiente, para que esté presente el Día del Padre, para que lo cautive, le dé un almuercito, le dé un detalle, le dé un beso, le dé un abrazo? Las calificaciones buenas del colegio, la universidad, el jardín, y las facturas para que las pague el viejo. Usted está peor dándole las facturas. ¿El Día del Papá? Sí, pues ahí qué. Y a nuestro amigo Rosado. Hay varias clases de papá, ¿no? Los papás por amor los que cuidan los niños, los llevan al jardín, esto y lo otro, como lo es usted. Y los papás de atámonos, que son los que están demandados, que solo van y cotizan y con eso le compran regalo al otro papá que tienen, porque él sí salió bueno. Y con esa plata le han regalo al otro papá. Ah, bueno, eso es otra cosa, porque es que las familias de hoy en día no son como las de antes tradicionales, que era papá, mamá, niño y ya. No, hoy en día hay un papá, otro papá, otra mamá, o dos niños, o el niño del papá y de la mamá nuevos. Son diferentes situaciones que se han evidenciado, pero sin embargo, la recomendación es para que usted siempre esté pendiente, y no solo del papá, de toda la familia. O sea, la familia realmente es lo único que le queda a uno en esta vida. Y llega el día de irse y uno tiene que estar bien con ellos, haberse portado bien, haber disfrutado con ellos, y haber estado siempre presente en algunos de sus momentos, de sus triunfos. Celebren en los triunfos y al papá, ténganle paciencia, porque como ustedes saben, uno de pronto se va volviendo viejo y va teniendo algunos resabios o algunas cosas, pues no. Sea presente y sea consecuente con la edad del viejo y pues téngale paciencia. O sea, usted también va a llegar a ese punto en que el papá le va a decir, en que sus hijos le van a decir que usted se está portando un poco terco, pero pues no. Sea paciente con los papás, atiéndalos, y realmente el papá se preocupa. Como les dije, el papá es uno de los seres más importantes y como ustedes saben, todo en las casas gira en torno al papá. ¿Cierto, Rosau? Yo quería que en las casas todo gira en torno al papá. Pues no todo, pero si todo girara en torno al papá, mejor dicho, estarían vendiendo rosas, estarían vendiendo de todo por ahí, pero uno pasa por acá, por el centro, y eso hay más comercio un viernes o un lunes. No, pero me refiero a que lo que se está haciendo antes, los papás de antes, la gente, la mejor presa, el mejor almuerzo era para el papá, se valoraba mucho. Hoy en día realmente se ha perdido un poco de eso, pero debemos de rescatarlo. Esas chanclas de caucho que le cortan a uno los pies, y yo le digo que van a dar. De las de todo a cinco. Y esos boxers que usted se agacha y traquea, no, estamos mal. Dígale, costalito, ¿qué le piensaban al papá? Ya lo compré. ¿Qué le compró? No, es un secreto, y si guayca a público. No, pues por eso, dígale que cuando este programa salga, usted ya le debe haber entregado a su papá el regalo. Un reloj. Un reloj. Y no se lo puede poner. ¿Por qué le paré? Exce la gente de Tres Desconectados. Esta vez en el sector del Centro Comercial Parque Caldas, como ustedes lo saben, estamos viendo un poco lo del Día del Padre, o sea, un preámbulo del Día del Padre, pero realmente no se ve nada, porque la gente está acostumbrada a celebrar el Día de la Madre, pero el Día del Padre pasaba un poco desapercibido, y además este año fue particular, porque el día que era el Día del Padre, el gobierno dijo que no se celebraba, pues porque había elecciones, y el día que no es el Día del Padre, pues ya la gente está desacostumbrada, porque ya pasó el día que estaban acostumbrados a que fuera el Día del Padre. De todas formas, la gente de Tres Desconectados le envía un saludo muy importante a todos los padres de Colombia, digo, a todos los padres que nos están viendo, porque realmente son el pilar de ese hogar. Un padre bien puesto, un padre que sea, que tenga buen, sea regente con sus hijos, forma buenas familias, forma buenos hijos, y forma buenos principios. No tiene que ser regañando y concorrea, sino que el buen ejemplo hace que su hijo salga bien y que su hijo se porte bien. Un saludo para todos los padres que nos ven en este día, en el Día del Padre, aquí en Tres Desconectados.